Buenas amigos, aquí estamos. Puesto ahí un espejito, a ver que, jejeje, a ver como reaccionan esta gente. Y extrañados, extrañados, todos extrañados. Ninguno quiere picarle al que está enfrente. De alguna forma ellos saben que son ellos, porque no se quieren picar, no se quieren, se ven, pero no, jejeje, es curioso, pero, digo, voy a poner un espejo a ver que, a ver que es lo que hacen, pero nada, no, se miran, se observan y están extrañados, pero no, 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 mira, mira, está haciendo garantoña a ella misma, se está haciendo garantoña. son todos pichones casi la mayoría son pichones se están tocando con el pico qué cosa No. Ese es como que quería pasar para allá, ¿no? Parecía que iba andando ese otro y este, a ver, que ha llegado con violencia, a ver qué pasa. Quiere el primer plano. Y ese viene con ganas de atacar. Venga, son peón. Ese le pica. ¿Qué pasa? Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ese con qué... Voy a bajar. Me va a extrañar. La otra vuelve. A esa le ha gustado. Pero cómo sienten curiosidad, ¿eh? Esta rojina se ha acercado ya varias veces ahí. No comprende la situación, pero bueno. Y ese quiere quedarse solo. No sé para qué, pero... Nada. Yo creo que ya saben ellos que son reflejo de ellos mismos. Vamos, que son ellos mismos. Que sean reflejo, eso no lo entienden ellos, supongo. Venga, ocejo. Que sea larga esto. Agur. Gracias.